¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer vídeo del 2024 espero estén teniendo un muy bonito día hoy les traigo un caso bien padre nunca había hablado de este caso sinceramente yo creo que no tiene la cobertura que debió tener porque no hay como mucho registro de este caso no hay pues así está como el caso completo pero por alguna extraña razón no es tan famoso como otros casos y es mucho más fuerte que otros casos que son muy famosos entonces hoy les voy a contar este caso que tiene que ver con Ed y Lorraine Warren pero bueno vamos a hablarlo un poco más adelante primero que nada estamos estrenando micrófono eso me tiene muy contenta porque va a elevar mucho la calidad de audio entonces ahí me dicen cómo se escucha este yo ya lo probé en diferentes vídeos y se escucha muy bien me gusta mucho y qué les iba a decir bueno el otro día subí un vídeo a tiktok y me están diciendo que esta puerta se estaba abriendo sola lo cual aquí en youtube ya sabemos que eso no es raro pero bueno para otras plataformas donde no me conocen desde acá pues saben o sea si es nuevo para ellos entonces bueno ahí me cuentan en lo que está viendo este vídeo si notan que la puerta se abre ojo aquí que mi hermana está aquí en la casa entonces pues ya saben que estas cosas pasan cuando ellas están aquí así que bueno sobre todo esta hermana pero bueno entonces vamos a comenzar con este caso miren me lleva la silla sola les digo está muy padre está larguito entonces bueno tráiganse algo de comer o beber lo que ustedes quieran aquí van a estar apareciendo mis redes recuerden que subo diario a facebook y tiktok vídeos más cortitos y bueno entonces que les parece si comenzamos de una vez con este caso recuerden suscribirse antes de que se vayan vamos a comenzar de una vez este caso se llama el caso de la familia donovan les digo es un caso que sí tiene que ver con los warren y fíjense yo sé que hay diferentes opiniones de los warren ok que son estos que hicieron que en fraude que esto que el otro ahora sí que cada quien puede tener la opinión que quiera de los warren eso no significa que este caso no haya existido y esto no significa que más personas se hayan involucrado en este caso sea realmente es que los warren si se involucraron más no lo solucionaron como tal pero si fue un caso fuerte entonces les digo nada más esto como una notita entonces pues vamos adelante con este caso porque lo que nos interesa es lo paranormal ok entonces les digo esta es una familia de cuatro integrantes ok papá llamado ted la esposa que no dicen su nombre y dos hijos un hijo llamado brian y una hija llamada patty entonces hoy nos vamos a centrar en este caso se centran más en ted el papá y en patty la hija todo empezó con patty porque patty era una niña que no tenía muchos amigos o sea tenía muy poquitos y sus papás eran como muy estrictos con ellos con sus hijos entonces pues no los dejaban salir mucho pues sí o sea no convivían mucho con mucha gente y pues eso sumenle que no tenían tantísimos amigos entonces patty pues se sentía sola no la mayoría del tiempo se sentía sola y bueno no sé por qué se le ocurrió la idea de que pues sí de que era buena idea jugar a la ouija para hablar con alguien estamos hablando que este caso fue en 1976 es decir no había tele bueno no había celulares como tal ni nada entonces pues ella decidió que era buena idea jugar a la ouija no pues para hablar con alguien ella cuenta que en cuanto abre la tabla ok y pone sus manos en la planchita con el indicador pregunta hay alguien aquí hay algún espíritu que me conteste y la planchita luego luego se movió al sí o sea rapidísimo entonces estuvo como que hablando con este espíritu mucho tiempo mucho tiempo les está hablando un año ella jura y perjura o perjuro pues que todas las veces que ella jugó a la ouija estaba hablando con el mismo espíritu tanto que ella empezó bueno consideraba a este espíritu que era su novio porque ustedes saben cómo funciona la ouija yo creo que no no es ningún secreto que la ouija sabe por dónde llegarte no entonces ella estaba vulnerable en la parte esta de que se sentía sola y demás jugó mucho con el ego de esta chica de pati porque la ouija le decía como es muy bonita eres más bonita que las otras chicas de tu escuela este eres única hablar o sea le dijo las cosas necesarias para que pati como que se encariñara de este espíritu y pues siguiera jugando entonces siguió jugando y ella ya decía como de que es que yo a este espíritu es mi novio compartimos secretos le preguntaba su futuro y si le dijo cosas ciertas pero bueno eso va más al final de este caso pero el caso es que bueno después de un año pati dijo es mi novio el espíritu de aquí bueno entonces en febrero de mil novecientos setenta y cuatro y dije setenta y seis como que ya me confundí pero bueno en mil novecientos setenta y cuatro ella le dice pati le dice mientras están jugando la ouija le dijo oye novio pues manifiestate o sea quiero verte quiero conocerte quiero ver cómo eres cómo es tu cara y demás manifiestate no se manifestó de la manera en que ella hubiera deseado pero de que lo hizo si se manifestó porque bueno entonces no lo vio no le vio la cara así como tal pero justamente al día siguiente pónganle ustedes y jugó en la noche bueno en la mañana al día siguiente encontraron cosillas ahí hay extrañas por ejemplo este ted dice el papá que ya cuando se iba a ver su trabajo y demás pues su coche no prendía y no prendía pues no sabía por qué después se puso a como que a darle vueltas a su coche para descubrir por qué no estaba funcionando y se dio cuenta que una de sus llantas una cosa es que se ponche ok y que esté como que la llanta desinflada y así pero ésta estaba rota como si alguien le hubiera metido un cuchillo y lo hubiera abierto o sea la echó a perder no era nada más que estuviera desinflada estaba rota la la llanta lo cual pues ya o sea es pérdida total de la llanta la tienen que tirar y ponerle otra nueva y el coche de pati le pasaba exactamente lo mismo y en el tablero o sea donde sale como que todo lo que tiene mal el coche le salían que muchas cosas están como desconectadas entonces los coches se los llevan al mecánico los dos coches y el mecánico les dice o sea que le hicieron a los coches no pues nada simplemente salimos en la mañana y pues ya no prendían a ok es que todo esto que les está pasando a los dos coches lo hizo alguien o sea manualmente alguien desconectó este cable manualmente alguien le quitó esta pieza manual si me entienden o sea no fue de que el coche se descompuso así de la nada sino que alguien le había quitado las piezas había desconectado cables había desconectado partes y por eso los coches no funcionaban entonces que fue lo primero que ellos pensaron vandalismo pues obviamente no que alguien le hizo esto a los coches entonces bueno ya arreglan los coches les ponen llantas nuevas y cuál es su sorpresa que al día siguiente de que los coches llegan a la casa ya todo arreglado y nuevo las llantas otra vez rotas al principio sólo era como que una llanta después eran dos después eran tres o sea de que tenían que estar compre y compre llantas nuevas al ver que esto ocurría como que pati dijo comenzó a sospechar que a lo mejor tenía que ver con su novio de la huija entonces como que abrió otra vez el juego la planchita o sea la puso y le preguntó oye tú estás haciendo todo esto y siempre la planchita y esa como que hablaban mucho perdón entonces hablaban mucho y esta vez el cursor se iba a goodbye goodbye no quería hablar con ella no le dijo ni si ni no ni nada simplemente le preguntaba algo goodbye oye no pero a ver este si eres tú goodbye goodbye o sea no quería hablar con ella cosa rara y aquí fue donde ella dijo ok tal vez sí tiene que ver con mi novio de la huija Ted el papá llamaba a la policía como para que a ver pues fíjense si es vandalismo y los policías pues es que no no hay reportes no hay nadie pues es que no no sabemos entonces Ted y su esposa estaban pensando que a lo mejor Brian su hijo pues estaba teniendo no sé algún tipo de mal comportamiento y que esto lo estaba haciendo como por vandalismo porque ya se empezaban a escuchar como golpes adentro de la casa se escuchaba así como un boom súper fuerte y pues iban con Brian y le decían tú que no sé qué y Brian así de que yo no estoy haciendo nada y después los golpes se empezaron a escuchar incluso cuando Brian no estaba en casa entonces empezaron a sospechar de que ok no no es Brian y empezaron a pasar más cosas adentro de la casa por ejemplo estos ruidos era diario luego dicen que el o sea todas las llantas les digo rotas no eso sí pasaba muy seguido ya habían estacionado los coches ya ven que en Estados Unidos ponen los coches como afuera aunque tengan cochera bueno ellos sí tenían cochera estacionaban así los coches afuera y dijeron ok si esto no va a parar y no sabemos como que de dónde viene vamos a estacionar los coches en la cochera cerrada techada y demás y así lo vamos a evitar bueno pues al día siguiente de que hicieron esto las llantas igual los coches descompuestos entonces quién era quién estaba entrando bueno esto ya habían pasado tres semanas entonces a la tercera semana además de todo ya se escuchaban rasguños que venían como adentro de la pared les digo los golpes y pasaban más cosas por ejemplo tenían un timbre en la puerta trasera porque ven que sí también tienen como dos entradas la principal la trasera entonces tenían un timbre en la puerta trasera pues lo arrancaron y lo tiraron todos los arbustos que tenían arrancados de raíz y además tenían tuberías de fierro y las tuberías estaban dobladas en 90 grados o sea como para que todo esto pasara y que ellos no escucharan nada pues estaba muy raro adentro de la casa también ya de que el calefactor ya estaba súper descompuesto que las válvulas tiradas o sea se descomponían un montón de cosas el caso es que te trae alguna persona a su casa para que repare toda esta situación y este trabajador decía que por ejemplo vamos a tomar estas cosas de mi hermana como ejemplo esta era su cajita de herramientas y la ponía aquí entonces se volteaba como a ver algo y volvió a voltear y la cajita ya no estaba y él así como bueno y también estaba reparando unas válvulas ya las había puesto todo algo hizo cuando regresó tardó dice que unos dos tres minutos y cuando regresó todas las válvulas estaban en el piso entonces cualquier cosa que él reparaba le pasaban estas cosas y fue con Ted y le dijo sabes que yo no puedo reparar o sea no puedo arreglar todo lo que pasa en tu casa porque tú tienes un problema y no es de que las cosas estén descompuestas o sea él también se dio cuenta de que había algo ahí raro bueno entonces les digo ya habían pasado como tres semanas como un mes aproximadamente de que todo había empezado y para este punto ya las los muebles levitaban las luces se apagaban y se prendían la tele se o sea si ellos estaban viendo la tele así como que tiempo de calidad en familia no viendo la tele les apagaban la tele le volvían a prender se las volvían a apagar así si ellos tenían ropa colgada en ganchos pues hagan de cuenta que los ganchos salían volando y la ropa tirada tenían ropa como que recién doblada en una silla pues la silla como si se hubiera dado vuelta porque la ropa estaba en el piso y la silla estaba arriba de la ropa en el piso todos estos ruidos todos los rasguños todo lo que se escuchaba que se caía ellos iban a revisar no iban en persona a ver que se había caído a ver que se había tirado lo único en lo que no se iban a fijar era que en la cocina por las noches escuchaban a un bebé llorar eso les daba mucho miedo eso era lo único que no iban a revisar que era porque al principio como que se escuchaba que era un o sea ellos confundían de que ok se metió un gatito y después era ya de que un bebé estaba llorando y no se iban a fijar decían no esto ya es demasiado y como hemos visto en otros casos les digo que esto realmente no sé por qué pase esta lluvia de piedras empezaron a llover piedras en su casa han de cuenta ya ven como se escucha el granizo pues ellos escuchaban así pero súper fuerte y cuando se iban a fijar eran piedras no era granizo y solamente en su casa por qué pasa esto en varios casos yo creo que he tocado unos cuatro casos en que llueven piedras en la casa y todos en diferentes lados uno fue en chile otro fue creo que en argentina este de acá ¿por qué pasa eso? de verdad no tengo idea aquí ya ellos dijeron ok o sea esto ya es suficiente es inexplicable todo lo que estamos viviendo vamos a llamar a un padre Ted llamó a un padre el padre fue como a bendecir la casa y entró y dijo si tiene algo muy grave aquí como ya las cosas estaban muy tensas en su casa Ted faltó unos días al trabajo entonces ya que regresa a su trabajo pues su jefe le pregunta oye Ted porque estás faltando tanto el trabajo y Ted ya le contó es que fíjate que estamos viviendo esto y no sabemos qué hacer y se descomponen las cosas y las cosas salen volando y demás y este jefe fue el que le dijo yo conozco unas personas que te pueden ayudar y él le dio el teléfono y el contacto de los Warren entonces Ted les llama si les dice oigan pueden venir está pasando todo esto y necesitamos ayuda urgente porque saben que estaba pasando ya a este punto salía un líquido de las paredes entre naranja rojo sangre o sea así como como raro como viscoso o sea de dónde vienen les pasaban un montón de cosas su única esperanza a este punto era que los Warren los pudieran ayudar y ellos como que no sabían mucho contexto de los Warren entonces ya les llaman a los Warren y los Warren dicen ok sí sí vamos a ver llegan a la casa de los Donovan y de hecho los Warren llegaron y ellos podían ver las piedras en el jardín o sea por fuera de la casa de que pues estuvo lloviendo piedras entonces los Warren entran a la casa verifican ya saben como que cuarto por cuarto y empiezan a hacer una serie de preguntas porque pues tienen que ver a ver pues cómo empezó todo esto no y empiezan a preguntar ok a ver ¿han comprado algún objeto en ya saben en alguna tienda de antigüedades? no pues que no ¿han hecho algún ritual? no pues que no alguien ha jugado a la ouija y aquí pues a Patty no le quedó de otra más que decir ah sí yo estuve jugando por más de un año a la ouija y es mi novio y desde que le dije que se manifestara están pasando todas estas cosas ahí es donde se sabe que fue por Patty no sé eso fue lo único que ok ya hicieron como la unión de que todo esto está pasando gracias a que Patty hizo un novio en la ouija entonces pues los Warren se tenían que ir ellos no se iban a quedar en este lugar se tenían que ir al día siguiente y les dijeron a los Donovan no se preocupen les vamos a llamar a un padre que los va a ayudar nosotros nos tenemos que ir entonces este padre llega a la casa ese mismo día y pues se queda ahí unos cuantos días porque los Warren sí volvieron unos días después al ver que las cosas estaban más fuertes de lo que ellos hubieran esperado ya que mientras ellos estuvieron ahí pues escucharon los golpes escucharon los rasguños por ejemplo si Ed hacía de que 1, 2, 3, 4 le contestaban 1, 2, 3, 4 ¿saben? y el padre los días que estuvo ahí han de cuenta si el padre decía oigan me pueden pasar bálsamo de labios se lo daban pues el bálsamo de labios ¡fum! salía volando si les decía oigan me pueden dar un vaso de agua se lo ponían en la mesa y ¡fum! el vaso de agua salía volando o sea el espíritu no le gustaba que el padre estuviera ahí entonces estuvo unos días ahí en casa de los Donovan cuando llegan los Warren de nuevo encuentran al padre súper agotado o sea les dijo ¿saben qué? ustedes quédense aquí con los Donovan yo me tengo que ir a descansar yo no puedo porque este tipo de actividades sí absorbe mucha energía entonces les dijo ustedes quédense yo me tengo que ir a mi casa pero nunca esperó el padre que todo esto que les estaba pasando a los Donovan en su casa le iba a pasar al padre en la suya ya que el padre estando en su casa y los Donovan en la suya los Donovan tuvieron la experiencia de que se les materializó una figura que ellos describen o sea ultra oscura ¿sí me entiendes? o sea muy muy materializada pero se veía no así como bueno una sombra no se veía una figura súper súper oscura cosa que nunca les había pasado y que los hizo Levi ellos estaban tres de ellos estaban en la cama sentados y cuando se les materializó esto la cama levitó con ellos ahí encima mientras ellos estaban viendo esta figura y esta misma figura se le apareció al padre en su casa y se puso como en la puerta y no lo dejaba salir o sea lo tuvo ahí como rehén mientras todo esto estaba pasando en casa de los Donovan esto estaba viviendo el padre en otro lado diferente en su casa y ahí lo tuvo toda la noche o sea el padre no pudo dormir los Donovan en su casa no pudieron dormir porque tuvieron una súper noche de terror entonces después de esto los Warren y este padre se reúnen en un lugar fuera de la casa de los Donovan y toman la decisión de que ¿saben qué? es que los Donovan se tienen que ir de su casa para que estén a salvo y lo que pasa ahí es que en su casa es que la casa necesita un exorcismo urgente entonces ellos se van y dejan la casa sola unos días cuando regresan a hacer el exorcismo porque fíjense todo esto estaba pasando para este entonces ya era 25, 26 de abril para el 2 de mayo ya les habían aceptado el exorcismo porque recuerden que tienen que pedir permiso antes de hacerlo pues el Vaticano, la iglesia ya les habían aceptado el exorcismo para el día 2 de mayo o sea súper rápido y esto era porque justo en estos tiempos Focan se estrenó la película de El Exorcista la original entonces están como muy pendientes de este tipo de casos que no se les pasara como que ninguno cuando llegan el padre y los Warren a la casa de los Donovan después de que estuvo unos días sola dicen que la imagen que encontraron en esta casa fue terrible porque ellos dicen que la casa estaba totalmente destrozada que los muebles estaban esparcidos y tirados por todos lados había un olor repulsivo este líquido que les digo que salía de las paredes estaba también que estaba vertido ya por todas partes no nada más por las paredes las camas estaban volteadas el contenido del refrigerador estaba todo en el suelo y con los platos y los cubiertos tirados encima o sea la comida echaba perdida y encima todos los platos y así encima a mitad del pasillo se dieron cuenta de que algo estaba mal porque la casa también retumbaba y temblaba y los crucifijos estos que traían se rompían ya ven que son como de bolitas o esos son rosarios pues se caían, se rompían todos había cosas que salían volando con tanta velocidad que ellos se tenían que cubrir así con su mismo cuerpo para que no les pegaran en la cara o en la cabeza y es de aquí donde se dieron cuenta ellos tres junto con la iglesia de que si no solucionaban esto rápido esta familia iba a acabar muerta o sea imagínense que una silla saliera volando y te pegaran en la cabeza te puede matar ¿saben? o sea con la velocidad o algún mueble más pesado entonces dijeron esto se tiene que solucionar ya porque si no esta familia de verdad va a acabar muerta entonces como les digo el 2 de mayo era la fecha del exorcismo mientras era del 25 de abril al 2 de mayo o sea una semana nada más dice que los Warren se quedaron ahí en casa de los Donovan que los marcos de las fotos de metal se incendiaron todas las bufandas, toallas y ropa de cama también así fuego de la nada y además de que estaban prendidas en fuego salían volando o sea como que a querer incendiar a una persona los muebles aparecían en otra habitación que no era la suya es como si esta cama de repente amanece en la sala y de repente otra vez acá también los coches tanto de los Warren como los del padre acababan igual o sea las llantas rotas todas las mangueras las soltaban o sea no, los querían atacar de todas las maneras posibles a las 9 y media de la mañana el día que era 2 de mayo llegó el exorcista cuando comenzó el exorcismo la temperatura bajó drásticamente se materializó una vez más ahí en medio de todos esta figura que ellos estaban viendo ellos tenían como un traste lleno de agua bendita pues esa agua se convirtió en sangre bueno el caso es que estuvo horrible que fue un exorcismo larguísimo de varios días dicen que duró toda la actividad demoníaca desde que iniciaron hasta que se terminó más de 60 días ellos decían que no había incluido el padre que hizo el exorcismo dijo que no había un caso más espeluznante terrible y raro que hubieran visto además de este o sea esto fue lo más terrorífico que sí experimentaron en toda su vida entonces ellos creen que después de tanto trabajo que les costó el exorcismo pues el espíritu pues sí se fue poco a poco después de este exorcismo los dos no van regresaron como que a su vida normal siguen viviendo en esa casa bueno los papás porque bueno aparte imagínense la casa estaba toda hecha un mugrero casi casi para que la tiraran y la volvieran a construir así tal cual o sea ya había habido incendios este las paredes rotas hoyos por todos lados o sea imagínense la casa y ellos trataron de que el seguro les pagara todo pues no les quisieron pagar porque pues ese tipo de daños no los cubren porque pues no pudieron explicar qué era lo que estaba pasando y por ejemplo Brian que era el hijo se fue a la universidad y todo muy bien y Patty Patty se casó y tuvo tres hijos tres hijos que le había dicho a la ouija que iba a tener en las fechas que les dijo que los iba a tener o sea todo coincidía a lo que le dijo la ouija entonces les digo ellos siguen viviendo ahí bueno ahorita justo en esta fecha desconozco si aún siguen con vida creo que sí entonces pues sí ahí siguen Ted y su esposa viviendo ahí y los demás pues se fueron pues sí a hacer su vida de verdad pero imagínense de jugar a la ouija todo lo que pasó de que casi tu familia estaba muerta nada más por jugar a la ouija ustedes qué opinan de este caso ya lo habían escuchado no tenían idea yo creo que merece una película este caso porque sí está muy largo muy muy largo o sea fíjense ya tenemos media hora de video y son un montón de detalles pero bueno fantasmitas este ha sido el caso de la familia Donovan espero que les haya gustado mucho díganme en los comentarios de ustedes qué opinan de este caso si estuvo pues estuvo fuerte creo que más que otros y ustedes creen que si no se hubieran involucrado los padres y demás si hubieran terminado muertos posiblemente sí escaló todo muy rápido pero bueno díganme en los comentarios ustedes qué opinan espero que les haya gustado mucho este video díganme también cómo suena les mando muchos besos nos estamos viendo al siguiente les mando muchos besitos y nos vemos después bye chau 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 Gracias por ver el video.